Fíjense, ahorita mis compañeros, y grávenme muchachos, ahorita mis compañeros de producción me recordaron que tal vez por declaraciones como esta que le voy a presentar, es que andan desatadas las campañas contra este servidor y contra Sin Censura. En el programa del Canal 11 John Ackerman hace unos días, me aventé, como usted sabe, como usted me conoce, a decir claramente qué es lo que está podrido en el periodismo mexicano. ¿Será que los 5 mil millones de pesos que ha recibido Latinus de gobiernos estatales, como el de Silvano Aureoles que disfrazó el financiamiento a Latinus en contratos a empresas de salud de los madrazo, les está sirviendo para estas campañas? Porque la gente no puede ser tan ingenua o tan mareada o tan despistada como para creer, para creer más en los montajes, en el mercenario, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo tal vez, porque somos muy mal pensados en Sin Censura, declaraciones de su servidor como estas en el programa de Canal 11 de John Ackerman han despertado a las culebras, a las serpientes y han puesto a la perra brava en redes sociales contra Sin Censura. Perdón, no tengo fijación con Loret de Mola, pero creo que es el personaje que en estos momentos simboliza eso que está mal con el periodismo mexicano, el hacerte pasar por periodista cuando tienes intereses políticos o sesgos ideológicos y que no lo no lo dices abiertamente. Yo creo que yo quisiera pensar que las cosas van a mejorar para los periodistas en México. Dices que si es la misma situación antes, antes había chayoteros como los hay hoy, antes los honestos, los de a pie, batallaban y sigue, sigue básicamente la situación así en nuestro país. Debo de aclarar nada más que el chayote ahora no lo reparte el gobierno federal, como le repartió, y creo que lo dije hace rato, disfrazado de publicidad oficial, doscientos cincuenta millones de pesos a López Dóriga, el gobierno de de Enrique Peña Nieto. Ahora son las grandes empresas, los grandes intereses, que no están muy de acuerdo con el gobierno de la cuarta transformación, los que le están inyectando el dinero, o los gobiernos estatales. Acaban de publicar los amigos de la revista Contralínea, les mando todo mi reconocimiento y mi admiración por hacer periodismo de calidad. Cinco mil millones de pesos entre gobiernos estatales que llegaron a a Latinos, sobre todo del gobierno de Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de de Michoacán, que disfrazó de inversión en salud, multimillonarios contratos que terminaron en Latinos. ¿Será que eso les está molestando? ¿Que pongamos el dedo en la llaga? Tal vez, y solo porque soy muy mal pensado.